¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la Mesa del Tour? Finalmente con ustedes para hablar evidentemente lo que ha sido la tarde de hoy que fue realmente estupenda. La verdad quienes somos hípicos, quienes gustamos la hípica y quienes queremos la hípica tenemos que estar muy contentos para como se dio la reunión de ayer. Honestamente las terunas colmadas y lo que es más importante o tan importante como que venga la gente es que la gente estuvo contenta y vibró. A propósito Renzo, ¿qué impresión te dejó la tarde? ¿Cómo estás? Antes de decir que vamos a hablar brevemente de lo que fue la tarde y después vamos a entrevistar al presidente del Jockey Club del Perú, el doctor Alejandro Lina. Ahora sí Renzo, ¿qué tal? ¿Qué tal Raúl, Omar? Amigos, creo que todos contentos porque finalmente se dio un marco previo y dentro de lo que significó la carrera y todos los agregados, digamos, que complementaron la jornada hípica fueron de primera. Tener aquí al presidente de la República expectando el clásico en el palco oficial, tener diversas delegaciones de autoridades que nos acompañaron en la jornada y sobre todo un numeroso público entre hípicos y nuevos que venían a palpitar lo que significa la fiesta del turf. Creo que todos salieron contentos adicionalmente, digamos, a la muy buena interpretación del himno, a lo que significan los otros agregados, como manifestamos, para redondear una jornada memorable, sin duda, dentro de lo que significa la actividad hípica. Y el hecho que haya venido el presidente, o sea, definitivamente en Alteza, en Galana, el hipódromo, ¿no? Sin duda, en el centenario justamente del clásico Independencia se dio todo un marco reitero de primera. Omar, ¿cómo estás? Un saludo cordial para ti también. ¿Cómo estás, Renzo? Raúl, así es, ¿no? Un marco imponente, un plus adicional a la presencia del presidente que no estaba del todo confirmada y que nos enteramos con Raúl. El curso de la tarde, ¿no? A mitad de la reunión no era confirmada y eso, la verdad, le da un plus importante a lo que fue la fiesta hípica el día de ayer, ¿no? Creo que lo más importante es que toda la gente, la gente nueva, cada vez que hay estos acontecimientos viene gente nueva y se han ido todos contentos, ¿no? Espero que eso sirva para que regresen, para que vuelven y para que estén aquí con nosotros en las semanas. Este tipo de jornadas, mi estimado Omar, como bien lo mencionas y lo sabemos, siembran afición. Eso, cuando nos tocó en su momento de corta edad, pues digamos también vivirlo. ¿Cuándo le das con patrones cortos? Tanto como eso, pero era, digamos, otra época, pero finalmente la verdad. La afición fue ingresando y bueno, me imagino que en tu caso también, en el caso de Omar, igual. Yo sí vine con pantalones largo. Sí. Se manda la parte cuando hasta quinta y media ibas a hacer pantalones cortos. Hay una foto tuya ahí sentadito, en fin a fin, dándole una manzana, profesor. Absolutamente falso. Ese era Frank Piñero. Frank Piñero. Bueno, yendo ya al resultado, Estor Rodrigo definitivamente en los 2.400, o sea, rinde a plenitud, ¿no? Y qué pena que quedó con problemas, aparentemente no es un problema óseo. Bueno, sí, la verdad es que no sabíamos, neto fondista, que le venía de ganar el Jockey Club, que esta carrera la ganó el año pasado y que es un estudo impecable en cuanto al manejo. Y bueno, con paz de espera, como tú lo mencionas, dentro de lo que representa su futuro, ¿no? Pero sin duda, él respondió plenamente y con una potencia en el final, cuando parecía por momentos que no alcanzaba, ¿no? Parecía por momentos que no alcanzaba. A mitad de recta, dale, pero no queda ya. Porque venían muy cómodos, el tren no fue fuerte y Caizar venía muy bien, ¿no? Y Yarek venía también con buena cara. Y veíamos a Edwin que movía en los 800 porque los otros venían, se dio cuenta que venían cómodos. Y bueno, pero Ston Rodrigo, esos 2.400, para él son... Tanto es que nunca ha perdido en la distancia, ¿no? No ha perdido. Todas las veces que ha corrido 2-4 ganado, ¿no? No ha perdido. Y llegó medio mal el caballo, lamentablemente, pero es un extraordinario caballo. Es difícil de ganarlo en esa distancia. Pero Yarek le acortó diferencias y Yarek tiene todo el derecho a progresar. Claro. Recién en su quinta carrera, su segunda vez en la distancia. Yo creo que es un ejemplar que seguramente, cuando no esté Ston Rodrigo, depende de cómo creo que va a reinar, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo. Después, en el otro clásico, sí, rapidito, se corrió demasiado fuerte. Y a Don Juan no está para ser el joven de la película. Claro, no está para ser. Con la pena de que, sin duda, estamos hinchas de Don Juan, pero la verdad, Sandy Tanks salió a correrlo a muerte. Qué ligero se ha vuelto Sandy Tanks. Este caballo, Sandy Tanks era del pasto, netamente, Pastero, pero se ha vuelto veloz, se ha vuelto rápido, y tan es así que lo terminó matando a Don Juan, ¿no? Y lo comentábamos en lo previo a esta mille de Beirut, lo comentábamos creo la semana pasada. Cuando trabaja bien, ¿no? Cuando lo ajustan un poquito, responde, ¿no? Cuando lo ajustan y responde. Él había trabajado prácticamente igual que cuando ganó la última vez en la curva, cuando les ganó al mismo lote. Y después había corrido mal las dos últimas y volvió a trabajar bien. Y tuvo el desarrollo aparente, ¿no? Venía expectante, en palco, presenciando la pelea. Y a despecho, pues, de los nueve años, ¿no? Nueve años. Es un caballo que, la verdad, Juan lo tiene en gran forma y que, bueno, con sus altos y bajos, porque a veces tienen, digamos, actuaciones aceptables, sin ser brillantes. Y algo preocupante, Renzo, Raúl, que algo preocupante es que sigan reinando, no es porque son extraordinarios caballos, ¿no? Pero tanto a mí venía como a Don Juan, caballos ya de edad, y no aparece otro, ¿no? No, y a Medellín tiene un año más, inclusive, que Don Juan. Y siguen corriendo los mismos, Kempes, y ahora se sumó a Zandaitain, que no es propiamente de la arena, que es un caballo que recién está corriendo en los clásicos. Que ha mejorado. Que ha mejorado. Un Gotán que repitió a la semana y corrió. Sí, que es mi parejo. Y corrió bien, vino a las perdidas y él aprovechó el desarrollo. Pero no sale otro caballo rápido, no sale un velocista. No sale un juvenil, digamos, de polendas, por lo menos. O no se animan a correr. Yo creo que si se animaran, hay buenos juveniles para correr esas distancias. Y si se animan a correr, creo que estarían ahí a la par, ¿no? Tal vez, tal vez. Vamos a ver qué pasa, digamos, en cuanto a la velocidad en el futuro, ¿no? Claro. Fustenberg era el llamado a estar ahí en la lista del stops. De poder sumarse, no dio el salto, ¿no? No terminó dando el salto. No sé ahora quién puede venir, ¿no? Porque no aparece otro. Tú ves ahí. Claro, nuevo no. Los mismos que están ahí siempre dando la batalla, ¿no? Después, en el clásico, Maydenford, a la barda tomó la punta y se trajo la carrera. Se lo dije. Creció en punta. Sí. La vez pasada, la barda se había preocupado, como tenía que ser, de Candy Tail, ¿no? Que era la rival a ganar. Y salió a perseguirla, se preocupó en demasía, pero con Candy Tail es muy buena potranca y al final termina cediendo los metros finales y llega a tercera algo atrás, ¿no? Pero esta vez fueron dos vueltas, tomó la punta, nadie la tomó en cuenta y ella se vino de un viaje y ganó muy bien, ¿ah? Y el mérito de Andrés Arredondo que se ganó dos clásicos. Oh, que está teniendo un año de espectáculo. Su mejor año, sin duda, ¿no? Su mejor año, de todas maneras. Después en el clásico Emperi vimos ganar a Mazarin, ¿no? Buen caballo. Justamente el doblete que hacíamos mención, ¿no? Pero ese cuarteto está ahí, digamos, todavía con cuentas pendientes, ¿ah? Obviamente encabezado por Mazarin y este Ancon que volvió a su pista y que sin duda es un potro también a considerar en su siguiente. Carrillo me gustó, tuvo contratiempos en la primera curva y este es uno que tiene como para seguir creciendo. Él va a mejorar, él va a mejorar, sí. Y el sin de water se mantiene ahí también, ¿no? Sí, Mazarin es buen caballo. Yo pensé que terminaba pasando de largo Mazarin, ¿no? Que dio esa impresión. Pero Ancon, Carrerón. Qué buen final que vimos. Dos buenos finales y los dos con los mismos protagonistas, ¿no? Con Renzo Rojas y con Víctor Fernández. Y en los dos casos el score es 2-0 a favor de Renzo. 2-0, claro. Y como le comenté a Renzo en el herraje, todos ustedes lo califican a Víctor como el más difícil de ganar en los finales. Y Renzo es uno de los que siempre lo ha dicho. Y siempre lo ha dicho. Qué contento de estar de haberle ganado. Sí, pero cómo lo hizo reaccionar a Ancon en los finales de Víctor con Ancon, la verdad que Mazarin ya lo tenía muerto y ahí le llega. Un salto más que la historia distinta. Sí, y le cambiaba la carrera. Y después en el clásico ya de esta generación en la arena, ganó Varón Rojo, es buen caballo. Ayudó a su pareja, es verdad. Sí. Si Yupanqui, digamos, hubiera podido pegársele un poquito, capaz le volvía más. Le volvía más. Le volvía más. Le ganaba. Estaban un poquito... Espaciados, sí. Claro, habrían varias líneas. Pero sin duda, este Varón Rojo es otro que tiene mucha potencia, muy buen origen. Así como están las cosas, ¿con quién se quedan? Si tienen que coger hoy, mañana es la Puebla de Potrillos o el domingo y estamos comentando. ¿Con quién te quedas ahora? Hoy, hoy. Ahorita, con un bueno, Gran Sultán, ¿no? No, Gran Sultán yo creo que tiene... No, no, tiene para un tiempo. No, tiene para un tiempo. Sí, sí, sí. No, 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 no voy a agarrar. Yo me quedo con el caballo del todo lo sabe. ¿Cuál? Kaiser Kaleb. Kaiser Kaleb. Ah, sí, 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 sí. Yo me quedo con Varón Rojo. Kaiser Kaleb. Ya. También Kaiser Kaleb. Kaiser Kaleb, sí. Me había olvidado. Y bueno, y en el otro clásico le ganaron a Toffi. Sí, bueno, la verdad que Matrioska... Le tomó la punta. Y la verdad, es mi opinión, no sé si la comparten. Por ahí, Víctor, un poquito que se quedó... ¿Cómo se quedó? Se quedó, digamos, sin largarla a tiempo. Cuando entran al derecho, o antes de entrar al derecho, le viene a medio cuerpo. Se hacía muy superior. Entrando al derecho, se le va como un cuerpo, cuerpo, un cuarto. Esa fue la diferencia. Y cuando vuelve y trata de sacar, digamos, hacerle cambiar de manos, las dos se abren finalmente. Y le descuenta y bueno, le llega ahí a media cabeza, nariz. Una diferencia de... Y Matrioska, importante porque maneja las dos pistas, ¿no? Ella había ganado muy bien en el pasto, corrió arena mal. Y la explicación que tenían en el comando del Estudio de Herraje, tanto Augusto como su propietario, eran que la vez pasada corrió mal en arena porque salieron a correrla contemplada, ¿no? Y la explicación era que a ella le gusta salir movida, tomar la punta. Y es por eso que le hicieron un partidor y ella pasó, bajó los 24, ¿no? 23-3, 23-4 y querían tomar la punta a ver hasta dónde daba. La yegua tomó la punta y, miren, respondió, ¿no? Y le gana a la mejor yegua que era, a la mejor potranca que era la actual Toffin, ¿no? Y que siguen teniendo cuentas pendientes rumbo a la primera corona, ¿no? Donde vamos a ver a esta chiqui baby que definitivamente... No, es cosa... No, ella no es, ¿no? ¿Quién? Cosa Nostra es otra. No, sí puede correr la puerta. Sí, claro. Ahí va a dar el examen en el Creadores. Claro, va a dar el examen. Pero el tema es que corre Matrioska, por lo que te escuché. Es lo que decía, Augusto, no estaba en... ¿Cómo van a hacer? Cosa Nostra es más ligera. Sí, claro. Y es candidata a Zapana. Pero qué problema, porque si están creyendo que Matrioska corre bien porque corre en punta... No, y sí, pues, no sé. No vamos a ver. Quizá es cosa Nostra probar cómo corre colocada. Posible. Menudo problema, felizmente hay inteligencia en alto comando del estudo. Y vamos a ver cómo resuelven esa interrogante, por decirlo de alguna forma. Chiqui Baby es buenísimo también. Ella va a ser brava. Yo hasta el fin de semana pronostico a Toffee y ahora pronostico a Chiqui Baby. Sí. Vamos a ver. Porque además creo que va a haber un tren como toda polla que tiene nervios y como que siempre en la polla hay inscritas que tienen mucha velocidad. Entonces se hace carrera ligera por lo general. Y entonces Chiqui Baby puede ser la receptora, ella puede estar tranquilamente detrás de las ligeras. Además como corre, ¿no? Sí, así es. Ahí impresionó Cosa Nostra y creo que... Pero ella tiene que dar el salto porque ella ganó en mil. Es impresionante, es verdad. Hay que verla, hay que verla en curva. Hay que verla en curva. Me gustaría verla en otra carrera, pero creo que no va a tener otra carrera antes, ¿no? Va de frente el clásico. O sea, va al Criador. Va al Criador de frente. Por eso me hubiera gustado verla una carrera antes del clásico. Pero lo que hizo creo que está para grandes cosas. Vamos a ver. Bueno, para resumir la verdad, una tarde, un fin de semana muy lindo, muy hípico, y que el día de ayer fue redondo realmente. Como bien lo dijiste tú, Omar, yo lo iba justo a decir cuando tú ya lo has dicho, creo que aquel que vino ayer al hipórumo salió contento de todas maneras. De todas maneras. Y probablemente más nosotros, que gustamos tanto la hípica y que queremos que la hípica esté bien. No, ver la trigura bien. Ver un marco así. Un marco, digamos, de tanta peruanidad con esta fecha tan importante que hemos celebrado. Los chauces se dieron 10 puntos. Sí, sí, tal cual, sí. Y gozaste con el Sambo Cabero, ¿no? Todos, todos creo que hemos disfrutado del espectáculo, ¿no? La interpretación del himno, la verdad, fue distinta y muy bien puesta. ¿Y sabes que la hija de Alejandro lo fue muy bien? Sí, claro, claro. Y la verdad, o sea, una profesional, o sea, qué nivel. Impecable. Y usted sabe, ¿no?, de ese arte. Vamos a la pausa y volvemos ya para entrevistar al presidente del Jockey Club del Perú, el doctor Alejandro Aguinada. Sí, seguimos en la mesa del tour, tal como se anunció al comienzo, está con nosotros el presidente del Jockey Club del Perú, el doctor Alejandro Aguinada. Presidente, bienvenido, agradecido por que nos acompañe y me imagino que muy contento por el resultado de la semana y especialmente de ayer, que fue un día poteóxico realmente, ¿no? Así es, gracias a ustedes por estar nuevamente a través de las ondas de TVTurf y justamente compartir este momento tan importante y tan significativo para el Jockey Club. Haber tenido estas tres fechas, digamos, memorables, 27, 28 y 29, y que como epílogo tuvo la presencia del señor presidente de la República y cuando decimos engalanó, a pesar de que tantas controversias pueda generar el término, es porque es una reunión de gala. Y en la reunión de gala la engalana la más alta autoridad del Estado, quien representa a la nación y es el presidente de la República. Y ayer, luego de muchos años, hemos tenido al presidente de la República compartiendo todas estas emociones y sobre todo, todas las expectativas que tenemos los socios del Jockey Club. La presencia del presidente recién se supo ayer, tengo entendido, ¿no? O sea, se barajaba la posibilidad, pero se confirmó recién en horas al comenzar la reunión, ¿no? Bueno, habíamos tenido contactos, no es así, y siempre por unas fechas tan difíciles, por lo que se vivió en la parte final del mensaje de 28 de julio, entonces se pudo haber generado una duda de la venida o no, pero felizmente reconfirmó y pudo ver y sentir este calor humano que es la afición hípica. Y reiteramos, estamos en el rumbo de que queremos como objetivo que se recupere la afición hípica, que sepan que hay espectáculos muy diferentes a otros y que son las carreras de caballos y que tienen que volver a despertar las pasiones del público. Tienen que volver los grandes cracks que marcaron la historia de nuestra hípica para que de la misma manera se generen nuevos aficionados y estamos en ese camino. Sin duda, mi estimado doctor, este tipo de eventos buscan, por un lado, que público hípico, que por allí algunas situaciones los alejó del ambiente, retomen, pero también que otros nuevos, digamos, se enganchen, si cabe el término, dentro de lo que significa esta pasión por la actividad hípica, por la nobleza del pura sangre y todo lo que los rodea generalmente. Quería hacerle una mención dentro de lo que usted citó justamente en la entrevista con el presidente Vizcarra, y es que se dio una feliz coincidencia que en el centenario del clásico de la independencia estuvo el presidente de la República, sobre todo que él fue gobernador de una región, digamos, del país, y usted hizo una analogía. Una analogía, una analogía, claro. De lo que había ocurrido 100 años atrás, ciertamente un momento muy feliz y que ciertamente usted lo tuvo muy puntual. Así es. El objetivo primordial es que haya el nacimiento de nuevos aficionados, de que sepan que existe, reitero, este bellísimo espectáculo que despierta pasiones y que no solamente somos fútbol y que no solamente somos tenis, a pesar de que nuestra institución ha dado al Perú la primera raqueta nacional. Entonces, en esta feliz coincidencia cuando señalas, efectivamente, siendo presidente del Jockey Club de Lima, otro lambayicano, don Augusto Vélez Guía, y ahora con Quinti habla, llegamos al centenario de la independencia y haciendo la analogía con el presidente de la República, ambos vienen de regiones pequeñas, una en el sur, otra en el norte, pero si bien tienen una extracción de regiones pequeñas, el engrandecimiento que le brindan a la Ípica y que le ha dado ayer el señor presidente tiene que motivarnos a todos. No estamos para situaciones de hacer señalamientos o pretender ser pitonizos del mal. Estamos para todos empujar este carro. La Ípica atraviesa por momentos muy difíciles y nosotros somos los llamados a superar estos obstáculos. y que cada vez el poder progresar nos conduzca a las metas que nos trazamos. Que haya un Yoko y Club del Perú donde los socios sientan el orgullo de pertenecer a esta institución que es la única de las instituciones sociales e Ípicas a las cuales no solamente acude el presidente de la República en las efemérides patrias, sino también las grandes autoridades del Estado tienen sus clásicos y su representación y las hermanas repúblicas tanto latinoamericanas como europeas también tienen su representación y esa es la fortaleza que tenemos que explotar los socios del Yoko y Club del Perú. Doctor, en lo que va de su periodo ha habido dos actividades importantes, dos eventos muy importantes aquí en Monterrico. El primero que fue el Yoko y Fest con gran éxito y ahora la semana de la independencia de las fiestas patrias son dos eventos que han tenido que hacer ustedes mucho trabajo mucho esfuerzo y que les deja a ustedes después de este corto periodo haber hecho estos dos eventos como se sienten después de haberlo logrado creo que todos hemos salido contentos y todos están satisfechos con lo Fíjate, para comenzar querido Omar son dos eventos y ustedes yo voy a invertirlos yo voy a invertir lo que es esta entrevista ustedes como periodistas son los que deben juzgar yo puedo hacer una evaluación pero ustedes juzgan y siempre queremos que el periodismo sea muy equilibrado que señale donde hay debilidades pero de la misma manera que ayude a difundir hemos tenido una difusión enorme esta semana muchas figuras de la radio y la televisión nos mostraron un compromiso diciendo que hay un Jockey Club que hay carreras que es la fiesta de la independencia y cuando haces mención a estas dos a estas dos fiestas ¿no es cierto? el Jockey Fest que son términos modernos para poder llegar a un mundo moderno a un mundo joven ya no podemos estar pues en el romanticismo tradicional porque si no no llegamos a nadie pero si que me traduce todo ello el compromiso la convicción y la identificación que tiene mi cuerpo directivo porque sin la sangre joven y comprometida que tienen todos ellos donde le dedican 10, 12 horas diarias a esta institución estoy seguro que no hubiéramos podido sobrepasar estas barreras que eran en su inicio tan difíciles cada vez se harán más fáciles y cada vez los objetivos estarán más cerca y cada vez tendremos un amanecer nuevo para el Jockey Club del Perú en estos casos hay que comparar las dos fiestas por decirlo de una forma a mi me encantó el Jockey Fest pero soy honesto me quedo con la reunión de ayer me encantó la cantidad de gente que hubo como vibraron aquel que vino ayer en el hipólogo lo conversamos en lo previo se fue contento de todas maneras y quienes gustamos de la épica y queremos la épica evidentemente tenemos que irnos muy contentos con una reunión como la de ayer y sobre todo efectivamente bueno superó largamente no solamente en asistencia en la demanda que hemos tenido de mesas en el Jockey Fest tuvimos 110 ahora 180 lo cual te indica que arriba en el comedor había 1400 personas en el cuarto piso hubo mucho más gente que el Jockey Fest en las tribunas si están más o menos parejos con el Jockey Fest pero en la tribuna primera estuvo un gente todo lleno completo así hombro con hombro no es así reitero la difusión la difusión está llegando y tenemos que seguir allí vienen las coronas viene el derbi viene el homenaje por los 140 años del combate de Angamos a Miguel Grau a nuestro héroe máximo no es así entonces va a haber un cúmulo de festividades donde de un lado rendimos homenaje y de otro lado convocamos a la afición no tenemos tiempo para otra cosa no tenemos que voltear las miradas a los costados sino avanzar y ese es el objetivo que mi cuerpo directivo se ha trazado doctor si tuviese que dar una lectura despojándome digamos de mi sentir hípico diría por lo que percibo a través de otras personas que no participan directamente de la fiesta que el Yoque Club del Perú ha vuelto a sonar como no sonaba durante muchísimo tiempo en cuanto a lo que representa la actividad las carreras los jinetes el espectáculo en sí como institución que se vio digamos afectada por diversas situaciones que las padecemos hasta ahora pero que para el público que no es necesariamente hípico ha vuelto a tomar otro cariño y que hay que mantenerlo y tratar de superar las fallas altas que se van poniendo y que se van superando la opinión que haces es clarísima ¿no es cierto? pero recordarás también que en campaña decíamos nunca más vamos a ser una institución con asociados disminuidos palmoteados con una prensa nuestra que tiene que estar en el ámbito de la prensa nacional e internacional de la misma manera que se puedan sentir marginados no ahora es el momento de aunar esfuerzos unir voluntades para poder todos juntos seguir sobrepasando las metas que nos hemos trazado y vamos a ir en ese camino nada nos va a detener puede haber todo tipo de vicisitudes pero por el contrario todas ellas nos estimulan a seguir avanzando la gente del centro de esparcimiento doctor ¿cómo vivió estas dos festividades? ¿se la ha podido componetrar a las carreras o todavía falta ese han estado con nosotros han estado muchas mesas mucha gente del centro de esparcimiento ha estado en el palco el club es uno tiene que tener vasos comunicantes tenemos que tener vasos comunicantes y y que avancemos en la misma dirección hemos estado en la federación de tenis la semana pasada porque si hay algo que también nos deja preocupados al ingresar porque hemos perdido los grandes eventos tenísticos en este club querido Omar se han jugado dos grupos uno de la copa de la copa Davis aquí vino Australia a jugar en 1980 y con sus grandes tenistas ¿no es cierto? y aquí ha venido España con los grandes tenistas también a jugar otro grupo uno entonces de repente cuando nosotros llegamos a la gestión en muchos años ya no se han hecho grandes torneos hay la expectativa de poder realizar un inca ball el próximo inca ball y le pregunté a uno de mis hijos porque ellos jugaban mucho el tenis competitivo viajaban oye ¿qué tal el inca ball? papi es el mejor torneo ITF del Perú o sea el Jockey Club que tiene la mejor capacidad de oferta tenística del país más que los clubes que se puedan denominar tenísticos este es un club hípico social y su parte social tiene la mejor oferta tenística con 22 canchas tenemos que regresar a los grandes torneos tenemos que motivar a nuestros socios en estos seis meses digamos en este segundo semestre ¿qué promete el presidente del Jockey Club? en todo caso ¿cuál es la meta más cercana en la que se quiere trabajar intensamente? hay muchos escenarios de trabajo que han estado que han estado completamente abandonados y disminuidos ¿no? quisiéramos por ejemplo concluir con lo del muro ¿cómo va eso? estamos recibiendo ofertas quisiéramos que haya todo este parque de diversiones para los niños en la peluz pero ahí hay que ser muy cautos en la elección porque todo ello pasa por pasa por la asamblea de los socios quisiéramos que los socios sepan que hay un equipo que se maneja con toda transparencia estas festividades el Jockey Fest el Independencia se han podido realizar por la colaboración de todos nuestros amigos ¿no es cierto? todo este grupo de expositores que han colaborado para que estas fiestas sean un éxito visto que nosotros tenemos las cajas muy alicaídas en ese sentido mi estimado doctor ¿quién nos puede contar del tema de las auditorías que se están realizando? ya se ha adjudicado a una empresa internacional que es la número 12 en el mundo que es Stephen Moore entonces porque tenía algunos componentes en el concurso que estaban incluidos en su propuesta a diferencia de otras que era componente por componente y resultaba muy oneroso entonces si bien hay una primera auditoría local ya ahora se va a complementar con una auditoría internacional de peso para que los socios sepan cuál ha sido el manejo de sus fondos y que nunca más volvamos a situaciones de esa naturaleza estamos también atrás para que el Jockey Club sea indemnizado con los terrenos en los cuales hemos sufrido un vil y delictivo despojo 17.500 metros cuadrados en la zona más cara de Lima han sido despojados de una manera lumpenesca y hay que reivindicar al club las autoridades tenemos que reivindicar a nuestro club y vamos a seguir no vamos a cejar nunca de seguir en ese camino para que se cumplan los contratos de expropiación que estipulaba Ruta de Lima no que se hayan entregado de manera gratuita bueno estamos ya instalados en la temporada alta en lo que concierne a clásicos ¿qué posibilidades habría sé que no es fácil sé que mucha gente lo ha propuesto de conseguir auspiciadores para las coronas estamos digamos a cinco semanas de la podio potranca ¿hay alguna posibilidad? porque hay un buen manejo y un buen trabajo con los auspiciadores estamos los resultados están a la vista con los auspiciadores si bien tuvimos una muy buena cantidad de auspiciadores para el Jockey Fest de la misma manera hemos crecido para la independencia y este es un trabajo permanente de los directores cada quien nos hemos propuesto venir con nuestro auspiciador para poder seguir creciendo el juego también esta semana lo han visto no es así hacíamos nuestras corridas de un millón setecientos mil bueno nos han faltado catorce mil soles pero hay un camino que nos da esperanza a la hora que tengamos más difusión penetración que también está en nuestras propuestas en en todos los que son los telepodromos con nuestra fibra óptica con nuestro propio sistema para convertirlos en simulcasting vamos a dar pasos seguros de progreso en las apuestas como quiera que no es fácil conseguir los auspiciadores de momento o sea grandes auspiciadores para la corona quizá se podría conseguir uno para la primera corona otro para la segunda corona y quizá para el derbi no para cada una podría darse el caso ¿no? podríamos darle esa tarea a Danilo de todas maneras y te voy a felicitar por el quizá no es que capaz entonces si los como te digo los directores están muy motivados tenemos un un nuevo equipo de prensa una nueva gerencia de prensa que comenzó el lunes pasado y ya ya has tenido oportunidad de de observar este trabajo eso es lo que queremos profesionalizar la burocracia del Jockey Club del Perú que los objetivos que nos tracemos nuestra burocracia no es trabajen y nos apoyen al máximo como hoy día lo hacen ustedes a través de TVTURF que tenemos que modernizarlo también claro y felizmente hay tiempo y hay muchos temas en los cuales abocarse y trabajar ¿no? lo señalamos hay muchos escenarios de trabajo tienes escenario apuestas tienes escenario hípico tienes escenario de semilleros deportivos tienes toda la parte toda la parte social y a todos ellos hay que llevarlo de manera concatenada y entrelazada buscando un progreso y se viene también estimado doctor la oportunidad de tener el vínculo con otras autoridades hípicas internacionales dentro de lo que significa siempre esa interrelación digamos de la hípica peruana con OSAF con la IFA para mantener una relación como la que corresponde ¿no? del grupo 1 mundial hay reunión en Brasil así es contra lo que algunos señalan de que se debería hacer una teleconferencia completamente desfasados e inoportunos ¿no es cierto? la presencia es física yo no creo que alguien en estos momentos que estamos viviendo una crisis va a querer ver una teleconferencia del presidente de Jovey Club del Perú además que por necesidad imperiosa es presencial y escucharemos y también llevaremos los que son nuestras posiciones para poder buscar entrelazar ¿no es cierto? todos estos vínculos que sean estrechos para al unísono poder seguir progresando las hípicas sudamericanas y la hípica mundial ¿y qué reuniones van a haber? ahí la reunión de la OSAF este fin de semana y después la primera semana de octubre con ocasión del primer sábado que se corre el arco del triunfo la IFA tienen reunión del comité fiscalizador entiendo el tema de los ratings y adicionalmente digamos bueno dentro de lo que todo lo que se puede presentar digamos como posiciones respaldando nuestra realidad hípica porque aquí como lo sabemos perfectamente tenemos un tema del clima de la humedad que finalmente repercute digamos en el tema de las hemorragias que afectan digamos este que no necesariamente todos los caballos tengan que correr así con LASIC hay muchas posturas para defender respetando por supuesto los lineamientos que establece IFE y que respalda OSAF y que lo distribuye también hacia nosotros hay que defender nuestra hípica hay que reconocer el esfuerzo de criadores y propietarios no es así sin duda en momentos tan duros nosotros tenemos una producción pues ínfima con relación a países hermanos estamos estamos en los 550 potríos y que hay un esfuerzo enorme de los criadores trayendo padrillos y llevando yeguas de primer nivel para poder volver a sitiarnos en los grandes trufos internacionales eso tiene que ser la motivación no estar en una decadencia permanente punto de quiebre la independencia hay que comenzar a resurgir no como el ave fénix pero si por todo el compromiso que todos los estamentos de la hípica tienen que demostrar ya no estamos más para marginalidades o voces singulares que pretenden hacer señalamiento o nos vamos todos juntos al progreso o tendremos que cerrar sin duda doctor dentro de lo que usted menciona perdóname Mar hay que rescatar digamos ese optimismo y respaldo tanto de la crianza nacional como del grupo de los propietarios acabamos de ver acaba de citar usted digamos como van a venir nuevos padrillos en shuttle o adquiridos para presentar digamos los servicios con yeguas de primer nivel importadas y las que tenemos que van a la reproducción pero adicionalmente ese espaldarazo que viene a ser que los remates en cuanto a los precios lejos de decaer han mejorado en muchos sentidos en diversos áreas se ve que y claro y alávate coles tenemos un martillero de peso como estoy hablando ¿no es cierto? entonces ha sacado los mejores precios y hay una respuesta de los compradores y eso te felicito muchas gracias doctor pero la verdad creo que todos estamos involucrados dentro de sumar esfuerzos para que esta actividad resurja y vuelva al sitial que siempre tuvo porque si lo perdió fue la verdad por diversas situaciones de visión o de decisión en su momento pero que ahora creo definitivamente y se lo digo con el mayor aprecio y respeto no por pasarle la mano se lo digo que esta directiva está haciendo lo que tiene que hacer y todos la verdad nos sentimos orgullosos de eso lo que acabamos de ver en el Yoquefe y en la independencia es muestra del esfuerzo y del compromiso que encabezan las autoridades porque el liderazgo es algo que no se encuentra así nomás y en ese sentido tengo que felicitarlo públicamente y de la misma manera yo no solamente les solicito les exijo ¿no es cierto? que dentro de las líneas de diálogo hagan ver los problemas si el Yoque Club adolece de estas situaciones gravísimas es porque no hemos tenido una prensa que en su momento denunció y no es la primera vez que lo digo ¿no es así? no hubiéramos perdido el Yoque y Plaza no hubiéramos pasado por todas estas situaciones que lo único que han hecho es degradarnos a mí en lo personal me gusta que hagan los señalamentos no me gustan los áulicos ni los corifeos aquí no está nadie para hacerle el coro a nadie ni a obviar conjuntamente cuando habla el presidente aquí estamos para hacer los señalamientos con la rigurosidad que amerita esta institución doctor yendo al tema hípico se quedó calladito se asustó no no para nada nosotros perdón Omar para complementar porque a mí se acabó nosotros intercambiamos siempre pareceres con el público en redes sociales que muchas veces por desconocimiento y en algunos casos menores por maldad terminan siempre buscando la sin razón cuando no la tienen y al contrario participamos de la manera más pedagógica para poder llegar a ellos y darles una explicación sobre algún cuestionamiento que se pueda presentar tengo derecho a pedir un favor presidente pero por supuesto cuando utilice usted ese rigor no lo mire porque es asunto Omar no 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 doctor en el tema hípico bueno en los últimos cuatro semanas cinco semanas hay tres reuniones fue por el tema de la pista de césped que no había estaba cerrada la pista de césped ¿se va a continuar con las tres reuniones que tienen pensado? esa es una buena pregunta era algo que que usted y su que lo barajaba lo tenía en la mente siempre hacerlo ¿no? le pregunto fíjate todo tiene una base económica ¿no? nosotros con los gerentes que tenemos con los directores lo que tenemos que es hacerle un alto a la pérdida constante eran 165 mil soles semanales entonces ya reduciendo no el número de carreras sino las reuniones porque eso conlleva una logística pecuniaria enorme entonces ¿qué tanto costó el el pueblo? hemos atenuado las pérdidas en algunas ocasiones cayeron a 16 mil soles en otras hemos hemos podido llegar a punto de equilibrio como esta semana también creo que estamos en el punto de equilibrio hacemos corridas económicas todos los lunes que costó cuántos fueron los premios que pasó en este sentido que pasó en este otro estamos dedicados a poder salir de esta crisis económica ¿se tiene digamos ubicado cuánto cuesta una reunión abrir un jueves el hipódromo? bueno tienes la cifra exacta no te la puedo dar en este momento pero tienes de un lado todo lo que corresponde a los premios y de otro lado toda la logística que involucra el personal que involucra los costos de energía el poner de manera adecuada las tribunas es una es una una situación finalmente la idea es hacer tres reuniones la idea es no perder y eso responde también al número de inscritos exacto claro si el número de inscritos no amerita que hagamos cuatro reuniones pero no se hacen o sea sintetizando no se va a forzar la cuarta reunión no queremos forzar nada en lo que si hacemos esfuerzo y denodado es en salir adelante doctor que tan que tan cerca se está gracias por no mirarlo que tan cerca se está del gerente general que se está buscando ya están las propuestas estamos entrevistándolos nosotros contratamos un headhunter que se hizo un levantamiento de las necesidades que tenía el club y esas necesidades tendrían que estar imbuidas dentro del gerente que buscamos entonces se han analizado con los headhunter estimo unos 45 currículums y bueno han quedado cuatro porque tienen que llenar varios escenarios que requiere el club espero comenzar agosto ya con una gerencia general establecida dentro de esos cuatro digamos hay alguno que tenga algún tipo de conocimiento hípico que se pueda presumir o saber o no necesariamente el directorio es el que tiene el conocimiento hípico la gerencia es la manera como tú mueves los recursos para poder hacerlos productivos como gerencio para lograr riqueza para generar riqueza esa es la base de una gerencia en la parte hípica tenemos un directorio que representa con experiencia y conocimiento el tema representa los dos factores de un lado conocimiento hípico y de otro lado propietarios tú puedes ser propietario pero no hípico y esta juventud que tiene el directorio reúne los dos factores bueno vosotros me ponemos un poco incómodo espero que que la respuesta quiero escuchar una respuesta estamos 30 es con relación a los premios dentro de toda esta dificultad económica y financiera no está en la mente usted bajar los premios porque se ha escuchado rumores y sería bueno defendirlos la rumorología es parte es exagerada es parte vivencial de nuestro país no es cierto la rumorología el mundo de las sospechas entonces los premios en ningún momento se ha estipulado lo que queremos es generar riqueza y que por el contrario puedan mejorar lo he dicho no estamos con el retrovisor pero si se pudo utilizar tantos millones de dólares que entraron de alguna manera en poder movilizar y hacer crecer la hípica y hacer crecer el mundo de los apostadores y hacer crecer los ingresos eso si lo tenemos que censurar doctor está perdón está en materia de estudio como ocurre en otros clubes el tema por ejemplo de la edad de los vitalicios de los montos algo o no se está todavía evolucionando me la está devolviendo me la está devolviendo si lo hemos visto porque hemos visto que los clubes que se han deteriorado es porque llegaron a tener prácticamente todos los asociados vitalicios entonces tiene que haber una manera de que como lo hacen los clubes que han progresado donde máximo 10% vitalicios entonces vas esperando tu turno yo en el regatas creo que esperé 45 años en el regatas si mal no recuerdo es 30 años pero tienes que tener menos de 55 años si uno no lo recuerdo no tienes que tener determinada cantidad en el regatas en la época mía era socio mayor a los 15 años entonces siempre vas esperando que haya una cuota porque los servicios que da el club son son costosos no es así y que muchas veces los ingresos no los compensan y eso genera también un mundo una rumorología pero lo claro y concreto es que hay que seguir hay que progresar hay que tener la identificación con la institución ¿ya hay fecha aproximada para una próxima asamblea todavía? queremos presentar algunas cosas en la asamblea una de ellas es el resultado de la auditoría que son 30 días más y algunos temas ahí que los socios estamos publicando le he pedido al al gerente que publiquemos un un plano de cómo es la distribución de los terrenos que se han adjudicado que se han alquilado y qué directivas y en cuánto se alquiló cada uno porque ese secretismo no puede permanecer más los socios necesitan saber qué ha pasado con su con su propiedad entonces por eso estamos ahí algunos contratos que han pretendido meter de contrabando los hemos anulado porque esos eran ingresos justamente que le correspondían al club por reformular los tarifarios ¿no es así? entonces se pretende adjudicar de manera gratuita y onerosa lo que no es tuyo cuando representas a grupos cuando representas a socios tienes que hacerlo lo más prístino posible e informar entonces esperemos que en estos próximos días vamos a publicar el plano del Jockey Club del Perú y los terrenos que están bajo estos sistemas de alquiler en cuánto se alquilaron en cuánto tiempo porque es evidente ustedes entran por la puerta uno no tenemos puerta uno eso el OTH se ha adjudicado hasta lo que vendría a ser el límite con la con la panamericana entonces el socio tiene que saber por qué hemos tenido ese secretismo y por qué nosotros no nos hemos involucrado en su momento esa es una herida que tengo y que difícilmente va a secretizar cómo hemos perdido de la manera más vil nuestros terrenos doctor justamente con un tema parecido ¿ha habido algún acercamiento con el alcalde de Lima con el señor del tema de los había un acercamiento con la persona que maneja la inversión privada de la municipalidad no es así pero lo que insisto es que el club tiene que ser reivindicado no pueden despojarlo de esa manera la constitución establece el derecho a la propiedad todo lo demás son excusas para haber cedido y no haber luchado por lo que que es la entraña de nuestra institución nuestros terrenos una última pregunta nos va en el tiempo ¿qué punto de equilibrio se necesita o cuánto tiene que jugarse en la semana para estar en punto de equilibrio? hay semanas como cuando estamos de tres reuniones y depende de los premios cuando tenemos clásico del grupo uno el techo es altísimo cuando tenemos semanas comunes un millón doscientos pero a partir de este momento que había una gran respuesta al marketing del yo que hay no es cierto hay que seguir ahí ya tenemos gerencia de comunicaciones marketing y lo han visto esta semana y hay que seguir ahí también hay que ser conscientes que se va a necesitar de digamos de cuestiones extraípicas efectivamente la parte hípica tiene que resurgir el juego tiene que subir y los ingresos extraípicos son importantísimos para seguir creciendo no sé si ustedes lo tienen así trabajado o calculado digamos a mediano plazo hacia fines de año en cuanto más o menos calculan que debía estar la semana de juego más o menos ¿cuál es la pretensión de ustedes? ¿a qué apuntan? ¿qué calculan? reitero todo depende bueno ese es para cubrir ¿a cuánto nosotros esperemos que pasemos del millón y medio por semana? pero estando la fibra óptica y penetrando convirtiendo en simbucasting estamos abriendo cuatro concesiones más en zonas que son populosas cuando vayamos a ciudades que también son populosas tipo Chimbote donde deberíamos tener tres cuatro concesiones y donde haya movimiento económico es evidente que va a subir muchísimo finalmente ¿cómo se siente el presidente de Jockey Club entre meses de gestión? ¿con ustedes al costado? mira comprometidos no nos vamos a paralizar allí sino hay que seguir avanzando queremos que los socios del Jockey Club del Perú recuperen el orgullo de pertenecer a esta gran centenaria e histórica institución y ese es el camino y el compromiso que nos hemos trazado muy bien doctor evidentemente agradecidos por su presencia como lo hemos dicho siempre es bueno estar comunicados más en un caso como el de ayer que de verdad hay que ponderarlo y como lo dije hace un ratito todos los cípicos realmente estuvimos contentos y felices por una reunión tan exitosa si definitivamente cuando decimos engalana es porque es una reunión de gala y quien quien engalana la más alta autoridad del estado y agradecemos al presidente de la república que con su presencia ha motivado un resurgir de la hípica algún detalle de la conversación con él que se pueda contar que se pueda contar la curiosidad mató al gato por favor no lees gato no voy a decir lo que pasó a las 3 de la madrugada por favor se va a poner rojo agradecido doctor muchas gracias a ustedes y sigan siempre en la línea en la línea objetiva en la línea de poder señalarnos las debilidades para dar los correctivos necesarios gracias doctor vamos dándole fin estamos juntos en la mesa el próximo martes porque así será el próximo martes estamos juntos